Me hace feliz saber que Antonio está en México y que está teniendo como una gran experiencia en la vida y que le pude ayudar, aunque sea un poquito, para eso porque lo quiero muy. Me hace feliz estar con mis amigos, viajar, que me hagan cosquillas y no sé cómo estar ahí viajando por el mundo y pasándole a padre. Y sí, todo es padre.